¿Llegó la presentación? Sí, sí. Bueno, ahora vamos a ver Oregoneses por el mundo. A mí me encanta esta sección porque conoces gente diferente, sitios diferentes, cosas, casos... Sí, sí. Nosotros hacemos muchas veces como que no nos conocemos, ¿verdad? Sí, sí. Hacemos estos juegos para mantener la pasión. Se los recomendamos a todos los enamorados. Sí. Ya veréis. Hola. Hola. ¿Estás sola? Sí. ¿De dónde eres? De Teruel. ¡Yo también! Yo soy medieval. ¿Y tú? ¡Yo también! La presentación. Venga, sí. Poned los oregoneses por el mundo. Os va a encantar. Hola. Hola. ¿Estás solo? Sí. ¡Yo también!